El Gioquilini es durísimo. Para los entrenamientos es el que más... En corto yo vinco seguramente. Largo igual bona. Simone Pepe es el que más nos hace reír. El más simpático me quedo con un grande, un grande fuera y dentro del campo. Llegante Anderapirlo, que es una clase excepcional. Martín Cáceres viene algunas veces con una ropa desastrosa. Pogba, Pogba es un bailarín excepcional. Pogba y Obbona también. Obbona también tiene un arte especial. El Steiner. Los suizos son como los relojes. El Principino Marquisio. Un grande. Me gusta. Todos, en general. Es un equipo generoso. 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 Gracias.